Circulan este miércoles las primeras imágenes de dos de los presuntos asesinos del presidente haitiano Jovenel Moïse, según declaró el secretario de estado de comunicación Frank Exantus. Los supuestos asesinos del presidente haitiano Jovenel Moïse fueron interceptados por la policía nacional este miércoles, anunció una fuente oficial. Los presuntos asesinos del presidente Moïse interceptados por la policía en Pelerín poco antes de las 6 de la tarde, anunció el secretario de estado de comunicación en Twitter. Exantus adelantó que en los próximos minutos se ofrecerán más detalles sobre la operación policial realizada en Pelerín, el mismo sector de mansiones donde se encuentra la residencia de Moïse. Residentes en la zona informaron que esta tarde se registraron fuertes tiroteos en la zona de Pelerín. El presidente Moïse murió tiroteado en la pasada madrugada durante una incursión de un comando de hombres armados en su residencia, un ataque en el que también resultó herida su esposa Martín. Los hombres armados con fusiles supuestamente hablaban en inglés y español, según la versión ofrecida por las autoridades haitianas F.